qué tal estáis estimados amigos de hablando de whisky vuestro canal de whisky favorito no olvides nunca bueno me llamo eduardo y aquí estamos de nuevo pues grabando estos apasionantes e interesantes vídeos sobre el mundo de este del whisky y todo lo que le rodea en general y ya sabéis que en este canal pues nos dedicamos a charlar y catar whisky si hablar de whisky y todo lo relacionado con el mundo del whisky pues es una cosa pues que nos gusta mucho bueno vamos hoy con un tema que es el del maridaje y el whisky o que se puede maridar con el whisky o cómo va esto del maridaje y el whisky es decir tomar whisky al mismo tiempo que tomas otras cosas o que comes otras cosas o que bebes otras cosas generalmente maridar no tiene por qué ser un whisky maridarlo con otra bebida no es muy habitual tampoco pero ya veremos que también si puede ser un café etcétera pero bueno el maridaje en definitiva consiste en yo diría multiplicar la cantidad de aromas notas y en definitiva de sensaciones placenteras que puedes obtener cuando sumas dos dos o más elementos en este caso el whisky y más cosas y es un vídeo que me he decidido hacer aunque bueno ya sabéis que yo no soy un experto en nada pero bueno es un vídeo que me he decidido hacer porque en algún vídeo comentado y suscitó un poco de polémica lo de que bueno sí maridar whisky no siempre con chocolate también se puede maridar dije con con ostras y con paella y tal y bueno eso genera un poco de genera un poco de polémica y alguno me dijo sí hombre con paella y paella con chorizo y tal bueno no sé hasta qué punto se puede maridar eso pero pero bueno he pensado que es un tema interesante porque es que me lo habéis me lo habéis comentado oye porque no hablas un poco de esto porque no porque no comentas un poco al respecto bueno mira yo sin ser un gran experto de aunque como digo tampoco creo que sea un gran experto para saber si algo te gusta o no te gusta la verdad que esto es bastante simple yo creo que hay mucha lo digo así de claro mucha gilipollez con el mundo de la comida y con el mundo del de la gastronomía en general a mí me parece que estamos llegando a los niveles ya de estupidez que me parecen exageradísimos yo entiendo que alguien quiera disfrutar y gustar degustar cosas muy exóticas me parece muy bien sea cada uno como os insisto como os dije una vez cada uno que se gaste el dinero lo que salga de sus mismísimos cojones faltaría más faltaría más pero en mi opinión yo siempre o por lo menos yo lo que intento en esta vida es buscar ya que el dinero cuesta mucho ganarlo en términos generales siempre intento buscar algo que tenga una buena relación calidad-precio desde mi punto de vista claro que es una buena relación calidad-precio pues depende de los ceros que tengas en la cuenta bancaria porque para ti un lamborghini diablo o no sé cuál se lleva ahora el que sea o un ferrari lo que sea puede tener una muy buena relación calidad-precio comparado con un bugatti pero evidentemente no estamos hablando de esto esto y de este tipo de relaciones calidad-precio cada uno ajusta su relación calidad-precio dentro de como digo los ceros que tiene o los números que tiene el número de dígitos más bien que tienen el que tienen la cuenta bancaria entonces en mi opinión sí que es cierto que la cosa está muy desmadrada con el mundo de la gastronomía o sea yo veo cada cosa que bueno no sé qué quieres que te diga pero pagar 60 euros por un filete con patatas y un vaso de vino en la mayoría de los casos es lo que te encuentras por ahí adornado con cuatro gilipolleces personalmente parece una una jodida esta pero bueno esto ya es opinión personal que os comento y creo que hay mucha tondería yo soy muy clásico con el tema gastronómico muy 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 clásico o sea no me van para nada ni las ni los esnovismos ni la nouvelle cuisine ni un montón de cosas que se están haciendo ahora mismo no me interesan en absoluto o sea me parece que no aportan nada a lo que ya teníamos en mi opinión o sea yo yo lo siento mucho yo soy de cocido de lentejas de asado de cordero de paella de platos tradicionales convencionales de puchero de un buen chuletón yo soy de estos tíos a no 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 me va ni ni la gastronomía excesivamente complicada sofisticada tal y cual yo mira a mí me pones unas torrijas ricas y me las como sabes ahora me haces un súper post y no sé qué tal y cual y bueno no sé si me lo comeré no lo tengo claro pero el otro te garantizo que sí entonces yo voy por esa línea pero como digo este es un país libre faltaría más y cada uno se gasta el dinero en lo que salga de los mismísimos el criterio que utilices para gastártelo ya es cuestión tuya el mío es siempre intentar ya os digo buscar una cierta relación calidad-precio dentro de mis de mis capacidades que de hecho con el canal es una muestra viva de ello no y lo que intentamos sobre todo es buscar whisky vamos a decir lo más económicos posibles y lo más ricos posibles porque lo que no tiene sentido tampoco es que haya que gastarse 100 euros en un whisky para que sea un buen whisky o que tengas que gastarte 200 euros en una cena para que una buena cena esto es un poco absurda mi opinión pero insisto es mi opinión y respeto yo respeto todas y cada una absolutamente las opiniones que hay aquí y vosotros también yo los comentarios que yo son muy y hay hacéis comentarios que a mí van totalmente en contra de lo que yo digo hemos cantado bucanes hace poco a mí alguien me ha dicho que mira a mí eduardo bucana no me gusta nada me parece una porquería de whisky no lo siento no me gusta mucho pues ya está es fantástico y le doy le doy like al comentario o sea le pongo un comentario destacado porque no pasa nada o sea es decir mientras ya con educación y con respeto podemos opinar absolutamente de todo bien vamos al tema que nos ocupa a ver como os digo yo no soy ningún experto en y pero como se insiste también no creo que hacer que haya que ser muy experto para saber disfrutar de las cosas yo creo que todos sabemos lo que está bueno está malo pero bueno pero es cierto que hoy día hay una línea un poco exageradamente es novista o es con todo este tipo todas estas cosas de la gastronomía parece una barbaridad pero bueno dejemos ya esa parte entonces a ver más o menos hay una cierta guía para maridar las cosas pero tú puedes maridar las cosas insisto de nuevo como te vuelva a salir de las gónadas o sea en cierto modo combinar combinar y whisky con coca-cola es una forma de maridaje es una forma de digamos un maridaje muy simple muy básico pero lo es es decir es combinar un whisky un destilado con algo que no tiene nada que ver con un destilado es decir maridar es intentar conjugar por decirlo de una manera como cuando conjugamos verbos pues algo algo similar y más o menos así en general más o menos hay dos tipos de maridajes uno por armonía y otro por contraste más o menos más o menos pero insisto insisto esto que os cuento es como si estuviéramos ahora mismo nosotros todos en un bar charlando de esto cada uno que haga lo que quiera que maride como le dé la gana entonces maridar consiste en juntar dos tres cosas generalmente dos 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 tipos de sabores o dos tipos de productos o dos tipos de sí de bueno de alimentos por decirlo así para intentar potenciar los con uno los sabores del otro o complementarlos o conseguir efectos interesantes es como os digo hay dos tipos de maridajes uno por armonía que es que combinas por ejemplo dos cosas que son dulces y por contraste combinas lo contrario combinas una cosa que es dulce con una cosa que es salada o combinas una cosa que es picante con una cosa que es que no es picante o que es dulce por aquí va la cosa por aquí va la cosa y a partir de aquí te montas las películas que a ti te dé la gana centrándolo ya en el mundo del whisky os diré que sorprendió a mucha gente el hecho de que yo dijera por ejemplo maridar whisky con ostras que por cierto voy a hacer una pequeña parada y voy a poner vamos a ver qué tenemos por aquí bueno pues mira no hace ni falta no hace falta ni que pare vamos a un bourbon por aquí vamos a coger qué tenemos por aquí venga si es que aquí esto es una maravilla aquí tenemos de todo tengo un ahumado bueno vamos a coger un venga vamos a mira perfecto aquí tenemos un tenemos un whisky spacer y voy a quiero coger un ahumado por por darle a esto un toque un toque interesante coño no me jodas que no tengo ningún ahumado ahora si tengo aquí tenía piti por por todos los lados ya no tengo ningún piti bueno perdonad un momento que voy a por un que voy a por un whisky ahumado y vuelvo bueno voy así por aquí de nuevo era interesante poner algunos algunas botellas hemos traído un whisky ahumado un laggabulli 9 un jim bim en bourbon clásico y un whisky de space de un whisky escocés de muy dulce muy muy rico no los tres yo creo muy muy whisky es que me encantan pero whisky es los tres con unos sabores muy muy distintos entre sí como como sabéis todos bien yo creo que ahí se ve perfecto bueno entonces como estábamos diciendo perdonad esta interrupción pero sí que nos viene bien un poco para ejemplificar algunas cosas decíamos armonía contraste y demás y un vídeo que generó un poco de polémica bueno polémica sino que suscitó dudas o preguntas o estuvimos hablando sobre offline en los comentarios y demás oye cómo es eso de maridar whisky con ostras tío cómo es ese maridar whisky con paella bueno vamos a ver insisto esto es up to you que diría en inglés es decir a tu maridas como te dé la real gana y lo mezclas con lo que te dé la real gana lo que sí es cierto es que hay una serie de maridajes que son bastante clásicos o bastante tradicionales vamos a empezar por aquí en el mundo del whisky ya centrándolo en nuestro en el tema que nos que más nos interesa el whisky por lo general el whisky escocés vamos a decir estándar o normal lo que sea un space side tirando más bien son whisky suaves whisky dulces o un highlands pero con unas notas tiramos digamos a escocés unas notas más dulzonas puede haber algo de maderas puede haber algo de frutos secos puede haber notas un poquito especiadas y tal pero en general vamos a decir el whisky escocés estándar que es el ex bourbon con algo de jerez que tiende a tener unas notas más bien dulces unas notas más bien vas a decir entendedme equilibradas porque claro hay miles de whisky no pero sí que es cierto que este tipo de whiskies es muy común o es relativamente habitual ver que la gente los marida con que pues los maría normalmente por armonía con cosas que suelen ser dulces como puede ser uvas pasas pues lo recomiendo mucho es muy interesante como puede ser café con leche como puede ser chocolate que a alguien le gusta más un poquito un chocolate más amargo a ella entraríamos un poco en una zona un poco más de contraste no estaríamos mezclando ya el dulce con el amargo entonces empezamos a mezclar y hay todo ahí digamos hay todo un conjunto de maridajes que son bastante estandarizados es decir que sería el café con leche el chocolate los dulces las pasas pero también a partir de aquí yo os abro un poco también el abanico el este tipo de whiskies como puede ser un glenroces un makers cut un 12 años como podría ser tengo aquí muchos un cardú un olputney glengarry glengland tenemos ahí glenfarclas es decir whiskies que son eminentemente dulzones por decirlo de alguna forma maridan muy bien y hacer la prueba con dos cosas que son interesantísimas una es con pasteles y con tartas que probablemente ya lo habéis ya lo habéis probado pero este tipo de whiskies o sea tomarte un trozo de tarta con uno de estos whiskies es uno de los mayores de verdad placeres de la vida que pueda haber o sea no no lo dudéis sobre todo y os hablo ya de mí a ver de mi percepción personal pero sobre todo ese tipo de bollos o dejo me está entrando un hambre porque es domingo no he comido todavía es la antes de estando en un hambre de cojones pero sobre todo ese tipo de bollos con nata va muy bien muy bien o ese tipo de pasteles o tartas con nata chocolate es que todo eso verdaderamente encaja muy bien con ese tipo de whiskies pero os añado aquí otra otra vertiente por si queréis explotarla o queréis ahondar en ella que es la de la fruta fresca aparte de las uvas pasas entonces que hemos hablado de los chocolates es decir que son cosas como ya procesadas o ya con sabores muy muy condensados azúcares muy fuertes hacedme caso y probad unos trozos de piña unos trozos de naranja fresca cortada si me apuras incluso hasta unas uvas pues es un experimento interesante a mí con las uvas no me va demasiado pero también está rico y en general con frutas ácidas con frutas ácidas un poco de mango un poco de melón la combinación con un whisky cortas unos pones unos aperitivos de salados y dulces de este tipo vamos a decir o sea dulces del otro tipo y de esto con unos whiskies de este estilo con un glen roces mismamente y verdadero con un macalan o sea así con un buen whisky algún whisky que te que te agrade que te guste especialmente ya la prueba la prueba y empieza a combinar esa maridar ese tipo de whisky son ese tipo de cosas o sea no sólo con las uvas pasas con el café con el chocolate y con el cacao con con las como digo con 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 frutos dulces no de ese estilo luego también es interesante el maridaje de los whiskies de este tipo de whiskies especialmente con frutos secos dulces con almendras garrapiñadas con este tipo de sabéis cuando se coge un fruto seco se como que se tuesta no con el con el con el caramelo y se hace todo ese tipo de de cosas son verdaderamente interesantes entonces es puedes tener una sobremesa o una un aperitivo fuera de lo habitual y esto ya lo tomas un poco cuando a ti te apetezca y los ahora la que a ti te más te guste pero esto es algo que puedes tomar antes de comer a media tarde como aperitivo por la tarde para postres después de cenar o sea es muy 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 interesante y también en algunas ocasiones lo que hacemos aquí algunos alguna en alguna cata que hemos hecho en algunos en algunos con amigos o que nos hemos juntado es bueno catas de maridaje simplemente es decir es muy interesante cuando tienes un whisky o una serie de whiskies que ya te gustan o que ya te agradan esto ya depende de ti te juntas con los amigos te juntas con quien sea con familia tal y oye probáis a maridar con con distintas cosas entonces en la parte dulce desde luego hay un gran abanico puedes experimentar muchísimo explotarlo muchísimo digo a mí personalmente fue mira por ejemplo coger este glen roces y un un trozo de tarta de de nata o yo que sé o como os decía o un bollo con de estos sabéis estos bollos así que vienen rellenos no de que es como un bizcocho sino que es como duro no un bocadito de nata así le llamamos aquí va lleno de nata agua cosa verdaderamente rica yo personalmente ya os digo el whisky escocés en este sentido vamos a decir estándar encaja muy bien por armonía con todas estas notas dulces pero pero esto no quiere decir que no puedas maridar el whisky escocés con con otras cosas que no sean dulces que no sean dulces y aquí ya empieza un poco un juego un juego que no es tan habitual y os daré algunos de mis de mis tips o algunos de mis trucos vamos mis trucos de las cosas que a mí me gustan quesos quesos no lo olvidéis y luego luego vamos por ahumados y burbo vamos a poner un poco más vamos a intentar ver otros casos pero quesos los quesos especialmente los quesos muy fuertes los que son muy curados los que son verdaderamente intensos van de fábula con el whisky o sea el whisky escocés del tipo que estamos diciendo o sea es van extraordinariamente en una tabla de quesos bien cortados hay duritos curados etcétera con tu buen whisky con tu yo que sé con tu hablo de glen roces porque es el que puesto aquí pero en tu glen roces tu glen farclas lo que quieras tu harran tu yo que sé glen garrie lo que te dé la gana de fábula va absolutamente absolutamente de fábula y si a eso le acompañas unos embutidos pequeñitos unos trocitos de de salchichón lo que lo que sí que a mí por ejemplo no me encaja mucho es el tema pimentón el tema rojo muy muy picante no 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 me no me pega demasiado pero algo que tenga un poquito de pimienta porque si os fijáis muchos whiskies que tiene una nota especial una nota pimienta una nota un poquito astringente si ponéis un poquito de salchichón un poquito de jamón verdaderamente lo vais a pasar bien y os va a gustar y vais a disfrutar también os digo que se trata de unos maridajes en donde obviamente se toman cantidades muy pequeñas porque lo que no puedes es meterte un vasazo de whisky en la boca y pretender luego que por comerte un trozo de queso se te va a saber algo no son maridajes que tenéis que hacer siempre con cantidades en mi opinión pequeñitas muy pequeñas entonces yo con respecto al whisky escocés como veis se abre la veda se abre la paella decía porque para mí uno de los momentos a mí me gusta mucho cocinar paella y soy un bastante friki de la paella y tengo mi paellero y tal y todo esto y con la gas y no lo me niego a hacer la paella sin garrofón me niego a hacer la paella sin gas a ver la hago la hago no y parece ser que están buenas por lo que dice la gente que las que las prueba pero soy bastante friki con el mundo de la paella pero eso sí cada uno que se coma la paella luego como quiera si alguien de verdad os lo digo o sea si yo hago una paella y alguien le quiere echar ketchup y mostaza que se la eche o sea es que no tengo ningún problema o sea cada uno de verdad disfruta las cosas como quiera o sea no 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 me montéis trifugas no montéis líos por esto es así tío es así y hay gente que le echa una tonelada de alioli a la paella pues si os fijáis eso podría considerarse otra aberración pues no no lo es no lo es bueno pero bueno en general la gente toma la paella como tal cual entonces soy muy friki de la paella bueno pues uno de los momentos donde yo disfruto más los whiskies es precisamente maridando el whisky que estoy tomando y aquí me vale prácticamente cualquiera prácticamente cualquiera con una tapa de paella con una tapa de paella o sea es decir una tapa me refiero con nosotros en España es que llamamos tapas esos platitos pequeñitos que vienen pequeñas cantidades y es muy típico que vayamos a tomar algún bar o una cafetería y en España se bebe y se come a la vez es muy raro que esto es una cosa que cuando yo viajo fuera bueno ahora ya no viajo y no me apetece mucho viajar pero antes he viajado mucho iba y venía y tal y demás me sorprendía mucho que no tenía este concepto tapa no entonces me iba a tomar una cerveza y pum tenía que pedirme una hamburguesa para digamos tomar algo de comer o me ponían unos cacahuetes ahí mal puesto siempre es una porquería siempre unas patatas fritas joder está bien que esto lo hacemos aquí en España a ver pero me apetecía joder porque no me pones un pinchito de tal que llamamos pincho ya sabes que llamamos también pequeñas cantidades no un trocito de esto un trocito del otro no existe en cambio esto es muy común entonces en España uno para mí uno de los mayores placeres de la vida es abrirme mi botella de y ahora sí que voy a meter aquí otro tipo de whisky que entramos en otro en otra dimensión que es el tema de los ahumados y demás es mientras estoy cocinando la paella voy probando la paella tengo mi whisky al lado generalmente ahumado aquí se tira un ahumado ya os diré por qué pero también me vale un whisky escocés normal vamos a decirlo así o incluso un bourbon y para mí esa combinación del sabor de la paella que es ese arroz meloso muy sabroso muy intenso con mucho sabor depende de lo que la hagas o bien a pescado o bien a carnes o bien a es muy especial es metal combinado con un whisky ya sea dulce ahumado ya sea un bourbon me parece un momento extraordinario haced la prueba de verdad os lo digo haced la prueba y os va a encantar y aquí hago un inciso en el mundo de los ahumados como maridar ahumados ya os digo no como sino que os sugiero yo para maridar ahumados mirad cuando tú compras por ejemplo sal para hacer los ahumados sí que ya tienen un campo de maridaje no más restringido sino otro tipo de son digamos menos polivalentes están más orientados en mi opinión a otro tipo de alimentos mirad los ahumados es evidente que tienen una carga de humo de algas de sal que aunque no hay sal en un whisky pero bueno por eso os pongo aquí un lagabulling como ejemplo no muy fuerte que obviamente claro se hace se haría raro mi pensaría raro maridar un lagabulling que puedes haberte entre comillas a pescado por decir alguna manera barbacoa con un pastel no se hace un poco raro se hace un poco extraño sin embargo es algo que va absolutamente increíble para maridar y cuando digo maridar no es que te comas un plato de pescado con una botella de lagabulling no o sea yo para mí el maridaje es una pequeña cantidad de algo con otra pequeña cantidad de algo un whisky normal o sea un vasito de whisky con una pequeña cantidad de otra cosa yo creo que es como hay que maridar el whisky es distinto al vino el vino tú puedes comer con vino pero comer con whisky lo veo complicado lo veo complicado yo creo que se puede maridar entendéis un poco la esta es una para mí una gran diferencia el whisky por la potencia alcohólica evidentemente te imagínate que te bebes en una comida el whisky como te bebes el vino te da un te da un infarto o sea decir te quedas ahí de la borrachera no porque beberías una cantidad enorme se acabarías absolutamente por los suelos por eso digo que el whisky y esto es otro tip que yo creo que es importante maridarlo siempre con pequeñas cantidades entonces los los ahumados tipo lagabulling o los whisky ahumados que tiene una carga fuerte de turba de humo de yodo son una carga marítima muy potente pues van de cabeza de cajón por armonía con con los con todo lo que es marítimo con todo lo que es sobre todo mariscos pescados por ejemplo probad a maridar uno un whisky ahumado potente un por charlot un lagabulling un blafroy con lo que sea con unas ostras es una cosa maravillosa no te tomas la ostra un traguito lagabulling como te dé la gana en los tiempos que tú quieras una cosa increíble con pescados o sea un pescado un marisco a la plancha o o algo así pues una pequeña copa de lagabulling al lado es una eso es una auténtica maravilla no está maravilla es más también podéis probar a echar un chorrito de estos de estos whisky en una paella en un arroz en un sale le aportan un toque a barbacoa a quemado a humo muy sutil pero que verdaderamente merece la pena de que echar poco con una botella de 70 euros le echas ahí un chorro y te haces un pan con unas con unas bueno decimos aquí un pan con unas hostias es un chascarrillo que usamos aquí no pero verdaderamente hacer la prueba o sea los ahumados tipo lagabulling y demás con todo lo que es mariscos y pescados también es un es un whisky que puedes tomar con queso es un whisky que en una ocasión en una ocasión probamos en una cata gracias a nuestros amigos de la tienda de a un gran amigo de bueno la gente de la tienda johnny walker en madrid que es una gente maravillosa fantástica y organizaron una unos maridajes de johnny walker de muchos tipos de johnny walker y de muchas maltas de 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 diallo y recuerdo que llevaron a una gente que lleva que era que por cierto les cogí la pegatina esta pegatina que veis aquí es de ese bueno ahora no se ve pero está ahí se ve algunos vídeos de un caviar llevaron allí un poquito de caviar unas cantidades muy pequeñitas porque es muy caro y la verdad que un variedaje muy interesante entre lagabulling y caviar o lagabulling pero no hace falta que sea caviar eso para mí fue algo muy excepcional no compro caviar ni de coña nunca es muy caro no evidentemente pero es un tipo de variedaje también muy interesante muy interesante fijaros por ejemplo hay sal esto es una cosa muy interesante que podéis hacer en un momento hay sal por ejemplo hay una sal que compré sal marca costa creo que era que es sal para sabéis que en España hacemos pescado a la sal lo que hacemos es poner un pescado normalmente pescado azul grande no una alubina dorada etcétera en una base de sal y lo cubrimos literalmente con una sal pero es una sal puedes usar cualquier sal pero es una sal un poquito especial y en algunas ocasiones esta sal se vende que es lo que es casi salmuera no es una sal que viene un poco húmeda y tiene una nota a yodo que es hueles un lagabulling y huelen es y hueles eso y huele prácticamente igual porque tiene está impregnado de las mismas notas de yodo tanto el tanto el de algas tanto el el whisky como el como el la sal entonces le aporta un sabor al al pescado increíble uno pues es un maridaje espectacular también con unas anchoas o sea marear un whisky ahumado con unas anchoas es una de las cosas más ricas que puede haber también con quesos el ahumado con los sabores intensos fuertes salados va muy bien y a partir de ahí podéis experimentar lo que queráis es un poco aptú y luego tenemos el bourbon el bourbon da mucho juego muchísimo juego sea el bourbon es un whisky un bourbon obviamente que te vaya que te guste que hombre donde encaja un bourbon si lo pensáis de vamos la barbacoa es decir tener tu whisky en una barbacoa con esos olores a barbacoa cuántas cuántas salsas hay hechas con base de bourbon para las costillas para la carne para los bourbon te pega porque el bourbon tiene el bourbon tiene muchísima polivalencia para el maridaje pero es que un bourbon también te va a ir con algo dulce es que un bourbon también te va a encajar con un pescado el bourbon es muy 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 polivalente muy polivalente para el maridaje o sea tiene tiene unas notas de madera y unas notas dulces pero a veces tiene una intensidad y una fuerza el tema de las maderas tostadas quemadas y demás que le hacen ser yo creo el whisky que más probablemente puedes combinar un buen bourbon con un buen café con un buen con un buen bollo con un buen ya os digo con unas buenas costillas con un con sobres intensos notas de barbacoa pero es que también con unos quesos es que también te pega también hasta casi con unas frutas o sea tiene tiene unas unas peculiaridades buenísimas el bourbon no este por ejemplo este extra edge de jimbing que me parece extraordinario este black pues os iría muy bien con ese tipo de cosas bueno esto es un poco mi sugerencia a partir de ahí podéis experimentar muchísimo hay un tema que no hemos hablado que es el del maridaje de el whisky con los sabanos y los puros pero como yo no fumo y no soporto el tabaco no voy a entrar en él es una combinación que a los que a los que fumáis porque yo considero que aquí ya no hay un maridaje es aquí ya hay porque ya estás ingiriendo un tóxico un humo o sea no sé cómo llamarlo para mí no es eso no es maridar para mí eso es combinar por decirlo de alguna manera o sea yo creo que un líquido se combina con otro líquido con otro elemento con algo con otro alimento pero a mí el tabaco el humo el tabaco no primero que no me gusta segundo que no fumo tercero odio el tabaco respeto a quien quiera fumar y demás pero si es posible que no se me ponga al lado no soy un talibán a mí en un espacio abierto a alguien que se quiera echar un pitillo un puro pues no me importa en absoluto pero me desagrada el olor a humo en general y no pues no no me parece interesante sé que bueno puede ser algo atractivo para quien lo haga pero no os voy a recomendar en ese tema a pesar de que me gusta mucho ver por ejemplo algunos vídeos de club paseo en habanos con como ellos combinan y hablan porque hace mucha presentación de whisky demás y son vídeos muy interesantes pero no os puedo recomendar ahí si queréis combinar maridar o combinar esos habanos con whisky tenéis que buscar en otro en otro lado yo soy más healthy en este sentido pero bueno cada uno que haga moderadamente o como considere lo que quiera con su vida no 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 entro en ello siempre que sea dentro de la legalidad y fume con la edad que tenga fumar y todo esto entonces bueno como veis esta es un poco mi mi a ver mi mi sugerencia porque es que esto es insisto o sea habrá quien se tome el laga bullying con con fresas o sea no sé insisto insisto no hay normas o sea el que os venga a poner normas al respecto de cómo se debe tomar algo cómo se debe comer algo está muy equivocado y hay que poco menos que decirle que mandarle a tomar por el orto y os pondré un ejemplo es como el punto de la carne chico hay gente que le gusta sangrando como el mismísimo o sea como si hubiesen llevado al cerdo a cenar a la vaca al restaurante a cenar antes de ti no y lo hubieran matado después y cruda y hay gente que toma la carne que come la carne como sea absolutamente que parece un trozo de alquitrán del asfalto no quien lleva razón es que no no lleva ninguna razón de los dos lo toman como les da la real gana o sea no hay reglas en el tema de la alimentación no hay por eso digo que del mismo modo que hay gente que la nube el cuisine no sé qué tal y cual la fusión en no sé cuántos pues no me va no me va pero pero entiendo que haya alguien que lo flipe y que es maravilla este cascarón de huevo de codorniz que me han traído del himalaya y le han puesto una gota de mostaza de la de la alcarria marinada con pues está bien fantástico no me va vale pero respeto quien quiera comer esto pues con esto igual pasa exactamente igual es tu whisky es tú te lo tomas como te da la gana y lo maridas y lo mezclas como quieras yo que y resumiendo como punto final espero que en fin que te haya que te haya servido un poco como guía que veas que no es tan sorprendente maridar whisky con otras cosas pero como guía yo diría que para maridar whisky sí que digamos que los whiskies escoceses van generalmente muy bien con las cosas dulces produciendo una manera con sabores más bien dulces o agridulces pero que también van bien con unos quesos con unas unas nueces con no sé con frutos secos ya tienen unas notas muy ricas en ese sentido mucha madera mucho mucho dulce mucha miel mucho bueno pegan mucho con esto bollería con turrones con navidad o sea un whisky es como más navideño me va se me va un poquito más a lo dulce a los quesos sabores un poco más ácidos no en ese sentido decíamos que los whiskies ahumados pegan muchísimo muchísimo con cosas intensas cosas muy saladas cosas muy fuertes no sabores a pescado a marisco a ostras a quesos intensos que esos muy cargados no muy muy aceitosos muy oleosos porque los ahumados tienen una carga además de aceite como bastante potente en boca y que los bourbons son muy polivalentes decíamos no que te vale tanto para un asado como para una barbacoa como para combinar con unos dulces con unos postres con un café con un chocolate pero a la vez incluso con platos yo que sé yo me podría tomar insisto también podría tomar un platito de paella con una copita de burgo una pequeña guía es que como os digo el maridaje del whisky el whisky es muy potente y hombre puedes estar comiendo con una botella whisky un vasito de whisky pero yo creo que ir más allá no tiene sentido o sea yo creo que es más bien para maridar pequeñas cositas pequeñas tapitas pequeños platitos pequeñas cosas con un vasito de whisky no lo veo como el vino para tomarlo en una en una cena o una comida no vino tomas mucho más evidentemente en cuanto a cantidad y bueno un poco lo que os decía no sea podéis combinar o bien por recomendación pues por armonía por contraste ya depende de un poco de ti de lo que quieras de fin de lo que tengas también en ese momento del tipo de whisky que tengas a mano como lo quieras digamos mezclar por decirlo algún modo pero siempre recordad pequeñas cantidades el maridaje de whisky no es no puede ser como el vino como estamos diciendo tiene que ser algo más comedido más más limitado y a partir de ahí es que no hay reglas como os digo como estamos hablando es decir es un poco lo que tú consideres lo que tú quieras lo que lo que lo que más te guste o lo que o lo que más te llegue en ese momento es infinito las posibilidades las combinaciones son no no hay no hay límite o sea es vas a poder tomar el tipo de whisky que es decir que vas a poder combinar whisky de muchos tipos con muchos tipos de cosas bueno pues nada espero que te haya gustado el vídeo que te has entretenido no no hay mucho más quiero decir que esto es un tema muy personal muy aquí sí que no hay volvemos insistimos o sea aquí sí que no hay reglas de ningún tipo es como tú lo vayas viendo como tú lo que te vaya apeteciendo y bueno investiga lee un poco mira hay guías por ahí un poco de maridaje te puede venir bien para ver qué puedes combinar y que puedes incluso también el whisky para cocinar y demás que ella está un poco más limitada la cosa no pero bueno igual que con cualquier alcohol sea decir los alcoholes en la cocina sí tienen su papel pero no nunca son el el plato el punto principal de nada son realmente un acompañamiento una base o ni siquiera una base un un aderezo o algo no el alcohol en repostería se usa un poquito más pero bueno no es desde luego el elemento principal de ningún plato en general así que nada espero que te haya gustado el vídeo has aprendido algo te ha resultado interesante recuerda por favor en cualquier caso siempre que tomes alguna bebida alcohólica o lo que sea beber siempre con moderación y con responsabilidad y nada nos vemos en el próximo vídeo hablando de whisky si tú quieres claro y te apetece sea muy feliz cuídate y pásalo bien que lo más importante hasta pronto chao y y y y